¿Qué tal mi gente de YouTube? Sean todos bienvenidos a ver aquí este nuevo video en el canal más informativo de toda la plataforma de YouTube. Y además de ser el canal más informativo, estás viendo ahora mismo en pantalla el canal más caliente de todo Latinoamérica. Si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo contenido para el canal. Bueno mi gente, la colombiana Karol G se encontraba en Los Ángeles viendo el partido espectacular que tuvieron los Ángeles Lakers contra los poderosos Osos de Memphis. Pero ¿Qué pasa mi gente? La colombiana Karol G al momento de terminarse el partido salió a saludarse con los fanáticos. Y en ese momento se dio cuenta que le hubieran robado su auto mi gente, así mismo como lo escuchan. La bichota Karol G pierde su auto y no lo encontraba en el parqueo. Ella se encontraba muy desesperada porque los fanáticos querían tirarse fotos con ella, pero ella no encontraba su auto mi gente. Un caso muy serio, que a la vez da un poco de chiste porque dejaron a la bichota Karol G a pies en Los Ángeles. Pero bueno, cuando viene a vernos fue un auto muy valioso. De la bichota Karol G ya sabemos que cuenta con mucho dinero. Pero veamos el video mi gente. ¡No soy percioso, me perdió mi carro! ¡No soy percioso, me perdió mi carro! ¡No soy percioso, me perdió mi carro!